¡Bienvenido a la venganza de los Electroalces Pop! ¡Ya casi es oficial! ¡Vaya! ¡Aleluya! Por fin nos lo revelan todo. Los Cuatro Fantásticos será increíble, y no estamos listos para esto. Creo que me voy a hacer pipí. Tranquilo. Y por eso en este video te traemos cómo no estamos listos para Los Cuatro Fantásticos y todo lo que se viene en el universo cinematográfico de Marvel. Punto número 1. ¡Revelaciones de Los Cuatro Fantásticos! Y es que por fin nos están contando todo. Por fin parece que sabremos qué esperar de esta cinta. Marvel no ha querido darnos una fecha exacta para anunciar al nuevo elenco que dará vida a la primera familia de Marvel. Pero ya se les está acabando el tiempo, y seguramente muy pronto nos darán el comunicado de manera oficial. Considerando que la próxima película ya pronto tendrá que comenzar en la producción, y también con toda la filmación, ya necesitamos saber quiénes serán los nuevos rostros que interpretarán a estos personajes. Es un equipo que todo parece indicar que será igual de importante y poderoso tal como lo fueron en los cómics. Hay un nuevo nombre que no habíamos escuchado antes, pero que los insiders indican que será parte de los protagonistas, y se trata de la actriz Mila Kunis. Ella podría ser el nuevo rostro que interprete a Sue Storm. Se aleja bastante de la manera en cómo es ilustrada esta heroína, pero Marvel con sus personajes ya hemos visto que están tratando de darnos más diversidad. Además que Mila Kunis es una gran actriz, y seguramente si la eligieron es porque vieron potencial en el personaje. Particularmente fuera de la mole, no hay una relación de estos personajes con la representación de una raza en específico. Así que así como ha pasado con el personaje de MJ de Spider-Man, o también de Nick Fury en Marvel, se pueden dar estas libertades. En cuanto a Reed Richards, es tal vez uno de los personajes que más se ha mencionado de diferentes rumores de su cast. Seguramente fue una completa locura en Hollywood, con muchos nombres conocidos, que han querido ser parte de este universo con este importante rol. Pero ahora que estamos más cerca del anuncio oficial, el nombre que más se repite para poder interpretar al personaje, es... Adam Driver. Es un gran actor, y ya tiene experiencia dentro de la franquicia de Disney. Lo hemos visto más como el villano incomprendido, pero Adam Driver dejando a un lado a su personaje de Kylo Ren, ha demostrado tener una vasta carrera, y es un actor que ha interpretado de todo tipo de personajes. Nos encanta la posibilidad de que esta poderosa pareja de Sue Storm y Reed Richards, sea Mila Kunis y Adam Driver. Además coincide con las filtraciones de la trama que hemos escuchado, que tienen que ver con la edad de los actores. Ya parece que es un hecho que no veremos una historia de origen, alejado de la última versión que tuvimos de los 4 Fantásticos. No van a ser un equipo nuevo, ya son actores más maduros, y con ello tendremos seguramente a un equipo, que ya se ha transformado en superhéroes desde hace mucho tiempo. Aquí llegan las dudas, por cómo podríamos haber tenido un equipo así y no haberlos conocido antes. Pero con todo el caos multiversal y de viajes en el tiempo, seguramente Marvel ya ha estado pensando en esta solución. A pesar de que nos super emociona estos rumores que pueden ser confirmados pronto, no podemos dejar de mencionar que el insider Grace Randolph, la cual es bastante conocida en la comunidad, ha sido muy acertada en algunas de sus publicaciones, y menciona que aún estamos en la carrera final. Es decir, que no está todo asegurado, que aún sigue en debate este casting. No nos sorprende, porque de verdad es un cast muy importante, y que seguramente tienen sobre la mesa muy buenas opciones. Los nombres que Grace Randolph ha escuchado para el papel de Sue Storm, son unos que ya también nosotros habíamos escuchado de palabras de otros insiders. La lista está con Judy Corner, Alison Williams, y Vanessa Kirby, además también de la famosa Mila Kunis. La verdad es que en cuanto a su apariencia física, las posibles candidatas parecen bastante diversas. Es posible que Marvel considerara ser un casting donde no se preocupara tanto por la raza de las actrices. Muchas posibilidades donde seguramente la gente no podrá evitar compararlas con Jessica Alba, pero fue una de las interpretaciones más conocidas. Y en el caso de My Time to Shine Hello, que es otro insider bastante importante, pues que nos da por buena que Sue Storm será interpretada por Mila Kunis, y es algo que es respaldado por Film Odyssey. Tal vez ya sus fuentes lo dan por hecho de que será Mila Kunis, y que estos otros nombres por fin han sido descartados. Aunque también hay que reconocer que hace unos días tras todas estas noticias, el insider My Time to Shine Hello salió a decir dos bombazos, ya que dijo que Kunis no sería para nada Sue Storm, sino que otro personaje, y reveló que también viene Galactus en el film. Así que esto suena a una locura, porque según él, el afamado actor español Antonio Banderas, ya está en pláticas para interpretar al devorador de mundos. En cuanto al personaje de Reed Richards, pues es Daniel R.P.K., quien da por hecho que al que veremos con este personaje es a Adam Driver. Esto también es señalado por el insider My Time to Shine Hello en Twitter, así que vamos sumando puntos que son varias fuentes que sí lo veremos como el próximo Reed Richards. Así que el mismísimo Kylo Ren parece que será nuestro Reed Richards por varios años. Tienes al menos, no sé, una capa que ponerte. Pero la cosa no termina aquí. Realmente nos quieren volar la cabeza con todo lo que se viene con los Cuatro Fantásticos, porque como mencionamos, este cast tiene cierta edad, y Marvel no quiere hacer lo mismo que Fox que ya hizo con los personajes. Los rumores dicen que todo comenzará en los años 60's, y que de algún modo están perdidos en el tiempo, como manera de justificar que no los hemos visto a estos personajes en todo el universo cinematográfico de Marvel. La narrativa que se está manejando en esta saga del multiverso, pues realmente lo permite. Puede que los insiders como Alex Pérez nos mencionan que los rumores de que veríamos a los hijos de Sue y Reed Richards en sí ya no se están escuchando tanto, pero eso no quiere decir que no los veremos próximamente, porque las cosas apuntan a que no tendremos una historia de origen. La película ya está comenzando a tener forma, con Matt Jackman trabajando en ella, con un estreno que esperamos para el 2025. Hay que considerar que puede que a lo largo de esta saga no tuviéramos un equipo central ni un líder oficial de los Avengers, pero la llegada de estos personajes y ahora también de los X-Men que no deben de tardar en hacer su debut, pues van a hacer que sigan reestructurándose todo para Marvel, y quien interprete a esta familia tan poderosa será clave para lo que sigue para el estudio. Punto número 2. Problemas en el paraíso. Y es que ahora se sigue hablando de un regreso de Scarlett Johansson, y diremos lo que en verdad se está hablando al respecto. Una de las grandes pérdidas del universo cinematográfico de Marvel fue la despedida de Natasha Romanoff, esta miembro de los Avengers y parte de S.H.I.E.L.D. fue pieza clave de toda la formación y estructura de este equipo que dominó las taquillas con la llegada de todas las cintas de los Avengers. No solo fue la única heroína como miembro del equipo, sino que en muchas ocasiones fue ella quien le salvó el pellejo a estos héroes, pero fue en Avengers Infinity War donde nos arrancaron el corazón y nos dejaron sin esta queridísima super heroína. Desde su partida se ha hablado muchísimo sobre su regreso, las cosas no mejoraron después del estreno de la precuela e incluso entraron en terreno peligroso porque fue necesario una demanda por parte de la actriz para exigir que se respetara un acuerdo. Después de todo este caos legal, las cosas están en mejores términos con la actriz y el estudio, pero hasta ahora no ha habido nada oficial mencionando de su regreso. Pero por otro lado hay múltiples rumores de los planes de Kevin Feige, quiere traer a muchos superhéroes de otros universos y que participan en sagas y adaptaciones de otros estudios de Marvel, para así traernos un momento épico multiversal. Con estos rumores por supuesto surge una duda de si es posible ver en algún cameo a Natasha volviendo al MCU. Recientemente la actriz Scarlett Johansson dio una entrevista para Etty, donde ella menciona que no parece haber un plan para que ella pueda volver a interpretar a Black Widow. No todos los cameos pueden concretarse y por lo que ella menciona no parece que exista un ofrecimiento para regresar con alguna versión o con una variante de otra realidad. Pero es Marvel y la gente miente cuando trabaja para Marvel. No hemos escuchado otra cosa por parte de los insiders que hablen del tema, confirmando o desmintiendo todo esto, pero no sería la primera vez que algún actor de Marvel que esté en negociaciones tiene que negarlo todo porque tiene que respetar todos los acuerdos con el estudio. A Marvel le gusta mantener sus noticias en secreto y más cuando se trata de estas cosas que van a volver locas al fandom. Un regreso como la de Natasha sería algo grande y tal vez no han llegado a las negociaciones correctas, pero no creemos que esté tan descabellado Kevin Feige como para al menos no intentarlo y considerarlo. Quieren algo enorme con los cameos para Avengers Secret Wars y un regreso como este podría ayudar bastante. Punto número 3 Un regreso inesperado Y es que no es lo único que se menciona porque parece que Gwyneth Paltrow también habla de un posible regreso. Esta actriz estuvo en un podcast The Good Podcast y junto con Scarlett Johansson estuvo hablando de sus recuerdos en las películas de Marvel. Recordemos que Paltrow fue parte de los inicios de todo el universo cinematográfico de Marvel, participando en la cinta de Iron Man del 2008 como el personaje de Pepper Potts, un papel que repitió en dos secuelas de Iron Man y varias películas de Avengers. A la hora de hablar de un futuro para Pepper Potts, Paltrow respondió Creo que sí. Quiero decir, no morí para que siempre me puedan preguntar. Y pues esto básicamente nos dice que en realidad puede volver en cualquier momento. Al no haber muerto su personaje, la puerta está abierta. La actriz terminó por mencionar que ya no se siente en la edad para llevar un traje, pero que se siente muy afortunada de haber formado parte. Como sabrán, los rumores de un regreso de Robert Downey Jr. son mucho más fuertes que el resto de todos los demás personajes. Y como bien lo mencionan en el podcast, ella no ha muerto. Así que cualquier conexión de traer a Pepper Potts de vuelta o a una variante de ella es muy fácil. Además que sabemos que las historias con respecto a Iron Man no han terminado, porque su tecnología es parte central de la trama de la futura película Armor Wars. Si algo va a suceder con el legado de Tony Stark, sería muy extraño que ella no formara parte de esto. Tal vez es cierto que verla nuevamente con un traje y una armadura como la vimos al final de Endgame sería muy extraño ya, pero ella sigue estando a cargo de Stark Industries y hay muchas cosas que están detrás de todo esto. Aún parece que hay mucho del final de esta saga que continúa afinándose entre los altos mandos de Marvel. Así que podemos esperar a que este par de actrices que han formado parte del MCU aún pueden reaparecer. En el caso de Scarlett Johansson tendría que ser como una variante, pero seguramente Pepper Potts puede volver como la misma que hemos conocido hasta ahora. Hasta que Marvel revele sus cartas no sabremos qué sucederá. Pero de igual manera si te interesa conocer en nuestras clásicas preguntas del día en qué otros proyectos del MCU aparecerá Moon Knight, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y hasta aquí su amigo La Luz del Multiverso. Y como siempre acabas de ver la venganza de los eventualces pop. So say we all.